Música Saludamos de nuevo a todos los televidentes que a esta hora están conectados a través del canal Mundo Más en este cubrimiento especial de la jornada electoral territoriales para este 2023 los que nos ven también a través de las diferentes redes sociales en Mundo Más Colombia Gracias por continuar con nosotros, les contamos que estamos a esta hora en un punto de votación que es la institución educativa La Paz, la CD2 aquí en este lugar ya han votado hasta las 2 de la tarde 2.483 personas en este punto y les contamos que están habilitadas 5.207 personas en 16 mesas en este punto hombres serían 2.576, mujeres 2.631 aquí en este lugar ha transcurrido con normalidad, nos han contado funcionarios de la registraduría municipal en algunas oportunidades de pronto se han presentado que hay personas que entran con los celulares no está permitido que ingresen a tomar fotografías, estas son algunas de las novedades que se han presentado y de igual manera algunas personas que se inscribieron con sus cédulas en los últimos meses pues no quedaron en el censo electoral es lo que nos han dicho algunos funcionarios para contarles también que en el municipio de La Ceja pues le recordamos que el potencial son 55.979 personas que están habilitadas para esta jornada en este 2023 y resulta que en el año 2019, hace 4 años, estaban habilitadas 49.780 personas es decir que aumentó 6.199 personas en 4 años para el caso del municipio de La Ceja les contamos que ha transcurrido entonces en completa normalidad ahora vamos a otro punto con Natalia Montoya que nos tiene más información Adri, un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes nos encontramos en el Parque Biblioteca El Paraíso recordemos que en este punto pueden votar aproximadamente 3.642 mujeres y 2.532 hombres para un total de 6.174 votantes es muy importante pues recordarles que ya se va acercando las 4 de la tarde únicamente podrán votar las personas que se encuentren en la lista quienes ya en la fila, quienes ya le hayan recibido su cédula y bueno ya estamos a la expectativa porque en poco tiempo se podrá iniciar el conteo y podremos saber quiénes serán los próximos alcaldes, concejales, diputados y también quién será el próximo gobernador de Antioquía hasta esta hora en el municipio de La Ceja pues se vive en general un ambiente de calma la fuerza pública está dispuesta en cada uno de los puntos de votación en el Parque Biblioteca El Paraíso se tiene una buena cantidad de votantes a esta hora y se espera que toda la ciudadanía presente pueda votar aproximadamente a eso de las 2 de la tarde se tenía una cifra de 28.147 votantes es decir que antes de las 4 de la tarde posiblemente se podría llegar hasta los 40.000 votantes estaremos a la expectativa de lo que pueda suceder se resalta el buen comportamiento de la ciudadanía varias personas madrugaron a votar es también lo que nos cuentan y bueno estaremos muy atentos ya en pocos instantes estará nuestro compañero Óscar Orozco y Sebastián García desde el INSERDE contándonos acerca del cierre de estas elecciones donde también podremos saber si se han presentado denuncias electorales muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y también nos veremos en un rato en estudio para que iniciemos el conteo de votos de la mano de la Registraduría Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!